Música El licenciado Andrés Manuel López Obrador Es el único presidente de la república Que ha recorrido todos los rincones de México Municipios enteros hasta localidades rurales de difícil acceso Un claro ejemplo es cuando el presidente López Obrador Recorrió los 570 municipios de Oaxaca Y como él lo ha mencionado en repetidas ocasiones Recorriendo los pueblos a ras de tierra Para ver las necesidades y carencias de los pueblos originarios Que se ubican en las montañas Cuando llegó a Palacio Nacional Inmediatamente empezó en Oaxaca Con la implementación del programa Pavimentación con concreto hidráulico A todas las cabeceras municipales Este gran programa ha sido un gran éxito En la entidad oaxaqueña Ya que los mismos habitantes de las comunidades Construyen sus propios caminos Mujeres y hombres Siguen actualmente trabajando en la pavimentación de caminos rurales Este programa se ha replicado en 10 estados de la república mexicana El dinero lo proporciona el gobierno federal Directamente a la comunidad Para que construyan sus propios caminos Dejando atrás a los intermediarios Actualmente Todos los caminos que se han construido en este periodo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Tienen un grosor de 20 centímetros Y todo es de cemento y piedra Esto no se compara en nada Con las pavimentaciones que hacían los malos gobiernos Que estaban antes Que con las primeras lluvias Todo se destruía A este paso que vamos La futura presidenta de México Continuará con la cuarta transformación Y el programa de pavimentación a caminos artesanales Seguirá aplicándose En otros estados Que aún sus caminos están En pésimas condiciones El presidente de México ha mencionado Que le dejará instrucciones A la futura presidenta de México Para que no desampare a los más necesitados Y así buscar el desarrollo Y crecimiento De abajo hacia arriba Recientemente El presidente López Obrador Recalcó que en el estado de Oaxaca No se quedará un solo municipio Sin su camino pavimentado Antes que él termine su periodo presidencial Se cumplirán Todos los compromisos Me da mucho gusto estar con ustedes Desde que recorrimos todo Oaxaca Fuimos elaborando el proyecto Para la transformación de Oaxaca Y también A partir de la gran reserva De valores culturales Morales Espirituales Que hay en Oaxaca Se planteó Cómo Enfrentar la decadencia De nuestro país Y cómo transformarlo Porque fueron meses De visitar Todos los pueblos Y era hablar con la gente Recoger Sus sentimientos Sus experiencias Pero también Ir Cabilando Pensando En el qué hacer Si algún día Llegamos a gobernar Nuestro país Desde entonces Constatamos De que los caminos Estaban en el abandono No Tenían camino pavimentado Las cabeceras municipales De Oaxaca De los 570 municipios En aquel entonces Habían como 300 municipios Sin pavimento A sus cabeceras Municipales Y desde entonces Nos propusimos Que íbamos a Pavimentar Todas las cabeceras Municipales De Oaxaca Y es lo que estamos Haciendo Y antes de terminar Mi mandato Se va a cumplir No va a quedar No va a quedar Una sola cabecera Municipal Sin Pavimento Concreto Caminos hechos Con las manos De los hombres De las mujeres De los pueblos De Oaxaca Que son Excepcionales Excepcionales Porque No solo es El tendido Del concreto No Son caminos Artesanales Bellísimos Con Toda La Exquisitez Sensibilidad De hombres Y sobre todo De mujeres Que participan Y son Las que escogen Las piedras Del tamaño Más adecuado Con esa Sensibilidad Exquisitez Que tienen Las mujeres Y Por eso Son obras De arte Pero además La inversión Queda En la comunidad No llega A una empresa Constructora Hace un camino De asfalto Mal hecho Con una Capita De pavimento Y pasa El tiempo Al año A los dos años Con la lluvia Vuelve A hacer El camino De terracería Y se destruye Lo que Se está haciendo Ahora Es De calidad Lo está haciendo La gente Es su camino Y Queda La inversión En la comunidad En los municipios Y se Generan Empleos Y hay Bienestar Entre otras Cosas Porque no es Lo único Oaxaca Ha tenido Un trato Preferencial Durante 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 Gobierno Todo el Sureste Saben Cuáles son Los tres Estados Que más Recursos Reciben Para programas De bienestar Para pensión Adultos mayores Becas Para apoyo A campesinos A pescadores Es Chiapas Oaxaca Y Guerrero Los más pobres Pero además En Oaxaca Hay Proyectos Muy Importantes De Infraestructura Como esta Carretera Y otras Y Por eso Fíjense Algo Excepcional Oaxaca El año Pasado Primer Lugar En Crecimiento Económico En el país Y Esto Se debe Pues a que Hay ese Trabajo En Los caminos Estos Empleos Que se generan En la construcción De carreteras El Trendelismo En fin Muchas Obras Que Están En proceso Y que se están Terminando En Oaxaca Trabajo 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 Gracias por ver el video.